Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 46 y esta vez Kaos nos enfrentamos a los Dark Devils Y bueno, esta guerra me tocó traer un equipo distinto, me tocó llevar a lo que es Joe Fixit, perdón, Wonk, Nimrod y Chilt Bueno, teníamos sobre todo una guerra importante con Chilt, primera vez que la íbamos a utilizar después de muchísimo tiempo La estuve utilizando en off-season, pero pues bueno, Chilt se beneficia del nodo global de ataque Y es una muy buena luchadora sobre todo contra todos los científicos que se benefician del global Nada más hay que tratar de interceptar para que se puedan bloquear los especiales de los enemigos Entonces aquí estaba yo baiteando el especial 2 de Joe Fixit, vi que se acabó mi mejora de provocación Lo cual iba a tener que sí o sí eludir al 100% el especial 2 de Joe Fixit Joe Fixit, aunque no lo crean, es un muy buen defensor en este meta Porque si te tira el especial 1 y no puedes bloquear, te deja las hemorragias y estás prácticamente muerto Entonces es de temer Sin embargo, lo bajamos sin problema alguno en el primer nodo del camino 8 Y ahora tocaba bajarnos a Venom Aquí a este Venom le pude haber dado con Wong sinceramente Pero con Wong solamente tenía creo que una pelea Entonces dije, si me hace daño voy a tener que curarme Dije no, a Chilt la vamos a estar utilizando por muchas peleas Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos con Chilt como me lo habían asignado originalmente Entonces aquí, uff, me resistió todo el golpe fuerte Lo bueno que como tenía una barra de poder La tiré instantáneamente justo cuando me iba a golpear Entonces la reacción que tuve ahí fue muy buena Entonces fue suficiente para que no me terminara golpeando ese Venom Entonces sí, mantuvimos las hemorragias aquí Y Chilt realmente chavos es increíble para Guerras de Alianza Aunque no lo crean, por eso les decía yo que Chilt, uff, una joyita de luchador de este año Muy infravalorada porque mucha gente no la está utilizando mucho Y de hecho en su arena salió muy baja Entonces ya verán, ya verán que poco a poco va a ir brillando más Y bueno, en la siguiente pelea era camino 8 también en la sección 2 Teníamos que bajarnos a Tormenta X Obviamente no íbamos a utilizar a Chilt aquí Porque pues desventaja de clase Tormenta X puede desviar lo que son las hemorragias Porque desvía todos los golpes básicos que tú haces Hay alta probabilidad de que los desvíen No sé exactamente el porcentaje Entonces aquí contra la Tormenta X Mientras estaba en mi armadura azulita Lo único que yo estaba intentando conseguir es cargas de armadura Porque entre más armaduras tenga cuando cargue yo la mejora naranja Así es como yo le llamo Más daño voy a hacer No le quité tanta vida por varias razones La primera de ellas y la más importante Pues no tenía yo maestrías suicidas activas con el Nimrod Porque nada más iba a utilizar a Nimrod en esta pelea Entonces dije no va a ser necesario sinceramente En segunda porque esta Tormenta X también es rango 3 Entonces obviamente iba a ser más resistente Iba a aguantar más Y bueno conseguí nuevamente mi segundo especial Lo volví a tirar con bastantes cargas de armadura Y ya está a punto de morir No logró morir eh Sobrevivió dos especiales dos Yo así que wow Vaya manera de tanquear esa Tormenta X En este nodo sinceramente no es de temer Me daría más miedo tener que enfrentarla en el siguiente nodo que ustedes van a ver Pero en este primer nodo realmente no significa un problema Al menos si utilizas un buen counter para ella Y bueno ahora en el siguiente nodo Nodo de Rich Get Richer igual Teníamos que bajarnos nuevamente a un maestro Últimamente se ha vuelto muy Muy famosito el maestro en este nodo Entonces aquí cambié de mejora A la resistencia física Esto obviamente fue No fue a propósito La cambié de nuevo Conseguí la regeneración Y así que bueno Al menos ojalá y esto me funcione de alguna manera Porque pues mi Ustedes saben cuál es la estrategia al usar a Wong Tratar de conseguir las tres mejoras de energía Porque así vas a generar más daño energético Cuando utilices el especial dos Por eso es que cuando utilices especial uno Nada más de daño energético por cada golpe Le hacía cuatro mil de daño en el especial dos Entonces no era suficiente Pero realmente Maestro aquí Es solamente rango dos No tiene tanta vida como en otros nodos Wong se lo papió ¿Por qué? Porque Wong es increíble amigos Si lo tienen realmente chavos No se duerman en el Wong Él incluso sirve para muchísimas peleas En Necrópolis Y bueno Ahora viene una pelea un poco tediosa amigos Aquí es donde Si ustedes ya vieron el video de la guerra anterior Donde les digo que Titania puede ser un peligro Aquí lo van a ver amigos Realmente en este nodo Lo que perjudica es que con pocos golpes Titania consigue barras de poder Entonces yo así de que Ay ahora que tengo que hacer Tengo que interceptar O bueno Intentar interceptar Tratar de que no active el High Maker Para que no sea completamente imbloqueable Y así de que Uy esto se va a complicar Porque Vean estoy intentando interceptar amigos No se está dejando Y yo así de que Por favor Por favor No tires el Special 2 aquí Que tiene el High Maker Dije no No lo tires Y Justo Intento interceptar No lo consigo Justo lo consigo en esa La provocación Y ahora si Estoy intentando que ahora tire ella Especial 2 Para que así de esa manera Yo pueda bloquear el Especial 2 de ella Y bueno Aquí Listo Lo bloqueo Sin problema alguno Entonces yo dije Aquí bueno Ya tengo Ya tengo controlada la pelea ¿No? Vean O sea no he perdido tanta vida Ella todavía mantiene la provocación Y justo la pierde aquí amigos Consigue su High Maker Y yo así de que No puede ser Me Rutea Y no Vean Por eso Por eso Es que Titania puede llegar a ser un problema Por más que intenté mantener la provocación en ella No fue suficiente Y por eso es que al final me terminé Muriendo Porque pues con el High Maker Y el Especial 2 Y en un nodo de guerra amigos El daño que tiene Titania Es una locura Entonces al final Pues terminé dando Una baja Creo que era Titania Incluso rango 3 Les digo En este nodo Puede llegar a ser un problema Conseguir la intercepción Entonces aquí ya podía bloquear Todos sus especiales Eso no quiere decir Que no voy a recibir daño Sigo recibiendo daño Y pues Tratar de mantener la provocación Si usas un luchador Que se beneficia del nodo global de ataque Como por ejemplo Shield Tienes que tratar de mantener la La provocación Porque vieron Sus especiales eran imbloqueables Y los pude bloquear sin problema alguno Entonces Esa era mi estrategia Desde el inicio Pero La guía no se portó muy bien En la pelea anterior Y Fue muy complicado conseguir Esas interceptadas Pero pues ya en el segundo intento Si lo conseguimos Y ahora viene Otro terror amigos Aquí este fue incluso Todavía más culpa mía Porque estaba yo confiando Muy confiado De que podía purificar Todas las desventajas Que me pusiera Y que es lo que hice amigos En esta pelea Fui muy agresivo Entonces como fui muy agresivo Me dejó demasiadas desventajas Y ustedes van a ver Que aquí el Void No me está golpeando Para nada Sin embargo No estoy consiguiendo Ventajas de Cleanse Entonces tiro mi especial 2 Para intentar purificar más Conseguir el tranquilizar Para que no consiga tanto Y justamente Cuando le dejo El especial 2 Purifica Mi tranquilizante Que me iba a permitir No conseguir tantas desventajas Porque pues es el nodo De En el que Si le aplicas una desventaja La purifica Y la convierte en poder Y eso es lo que me terminó Matando en esta Porque vean O sea Literalmente No me ha golpeado Para nada Este Void Pero las desventajas Me están comiendo No estoy No estoy manteniendo Las depuraciones Y al final Eso es lo que me mató Amigo No me mató Ningún golpe de Void Esta pelea Obviamente fue mi culpa Porque pude haberlo Peleado lentamente Entonces Si la peleaba La peleaba lento Pero seguro Iba a ser una pelea Mucho mejor Entonces aquí dije Ok Vamos más lento Tiro golpe fuerte Desde el inicio Y vean Vean la diferencia Que está haciendo Esta pelea Amigos Estoy depurando Estoy consiguiendo Mis ventajas De depuración Entonces cuando me deja Desventajas Pues estoy Manteniendo todo Incluso lo logro Interceptar Y vean la diferencia Amigos Estoy consiguiendo Depuraciones Depuraciones Y no me dejó Ninguna desventaja Entonces Así es como debí De haberle jugado En la primera Por eso es que Les menciono que Siento que esta Esta baja fue Incluso todavía Más culpa mía La de Titania Pues la IA No jugó a mi favor Y por más que Intente hacerlo Y rescatar la pelea Pues no salió Entonces Aún así Es mi culpa Obviamente Porque pude haberlo Hecho mejor También en esa pelea Pero pues Ni modo Son cosas que suceden Y ahora Tocaba bajarnos Al chanchito En el nodo De fuerza bruta También se beneficia Del nodo global Por lo tanto Me rutea Pero el especial 1 La verdad Del chanchito No es problema Aquí tiene mi especial 1 Nada más Para generar más daño Generar un poco De distancia Entre el chanchito Y yo No estoy preocupándome Tanto Por el Por el nodo Como tal Entonces solamente Me estoy preocupando De que no consiga Sus 6 cargas De eludir Porque si no Eso se puede complicar Justo lo consigue Al final Y yo digo Vamos a tirar Con la fe El especial 1 No lo elude Y listo Ya se terminó Muriendo ese chanchito Creo que estaba Ascendido incluso Ese chancho Entonces al final Lo bajamos Sin problema alguno Dos bajas Dimos en esta guerra Me dolió Porque a mí me encanta Utilizar a shield Y estoy 100% seguro Que pude haber evitado Esas dos bajas Que di Afortunadamente Justo cuando Nos estábamos Moviendo Nosotros Ya la alianza De los enemigos Ya tenían bastantes bajas Entonces eso Eso es igual Lo que me Dio un poco Más de tranquilidad De que haya yo muerto Dos veces en esta guerra Porque dije Bueno Al menos sé que mis bajas No van a dictaminar La derrota en esta guerra Y pues bueno Nos salvamos Si al final Ganamos Como ustedes Lo pueden ver Y listo amigos Esto Esta fue mi participación En esta guerra La guerra número 3 De De la temporada 46 Y si les gustó Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video amigos Cuídense mucho Bye